El oro, la plata y las tierras religiosas nunca tuvo un valor económico para el mundo, porque el mundo no ha conocido el dinero. Tuvo un valor religioso, sagrado ceremonial, para rendir mucho, para este citado que utilizaba el oro, la plata y las tierras religiosas. Fue importante en este caso. Cuando trae ya el dinero los hispaninos que levantaron en este caso, ya empezó la recadencia de todo. Cambia la filosofía también. Lo vamos a explicar de allá, porque coincide con la explicación que lo vamos a dar allá. Allá lo vamos a dar, la explicación, en las fuentes ceremoniales. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Te queda atrás la fuente? Saluda, Tambomachay. Ahora sí, ponte junto a la fuente. ¿Puedes decir palabras ceremoniales? La rama de la fuente. Cantarín igual que ella. Blanca. Despídete. Chao.